Detenidos en sus casas y hasta en la misma calle. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología capturaron a los babies del Coro Norte, una presunta banda cibernética que habría sustraído una fuerte cantidad de dinero a una empresa, usando la Internet y realizando múltiples depósitos bancarios. Usando la modalidad del phishing que consiste en captar víctimas con páginas de entidades falsas, obteniendo los datos del Registro Único de Contribuyentes, RUC, y el número telefónico, ahí empezaba el verdadero trabajo. Es un empresario, se conecta con su computadora portátil y pretende ingresar a la página del banco de crédito. En ese momento que está ingresando, recibe la llamada telefónica del supuesto sectorista o asesor financiero de su banco, donde le pide ciertos datos y también le pide la clave token y se lo da. A los 10 minutos, ingresa a su cuenta y ve que sus 105 mil soles que tenían en esa cuenta han sido transferidas a 15 cuentas receptoras. Son cuatro jóvenes que apenas pasan los 20 años y una mujer de 30. Cristian Rodal Capuena Valencia, Angela Nicole Navarro Vega, Jaquen Josué Martínez Salas, Miguel Ángel del Pino Cruzado y Ana María Blanco Alarcón. Fueron intervenidos gracias a un operativo simultáneo en diversos distritos de Lima y Callao. Cada uno cumplía diferente rol dentro de la presunta banda criminal. El caso de Ronald Capuena Valencia es captada por su compañera de promoción de colegio, identificada como Angela Nicole Navarro Vega, quien en su estado de WhatsApp había puesto un lema, quieres ganar dinero fast, dinero rápido, comunícate conmigo. Estamos junto con ella y sus amigos de ella son medios. ¿Y los Jaquen? Medios aspiranados. ¿Y los agarrados? ¿José de Cescaquén también estudiaba con ustedes? No, él es un amigo mío fuerte. Él te ha dicho que le contigo hacer una tarjeta para hoy día antes de los 12, ¿no? ¿Y hoy día? Ajá. Ustedes confiérganme a ver, dice, sí, sí, espera. Ah, sí. Acorralado, Jaquen Martínez no reconoce su participación y prefiere deslizar la responsabilidad a Miguel Ángel del Pino. Él utiliza algún medio, él utiliza de repente el medio informático o él utiliza de repente alguna página clonada para poder forzar las claves, así es. Para solicitar las claves. ¿De las personas a las que se les quita el dinero? Así es. No, de eso sí no está con conocimiento. ¿Te ha comentado alguna oportunidad o has contestado con él acerca de eso? Más o algo así, pero me mandó una foto de un chico que estaba por la sede. Ya. Pero tenían solamente una computadora y un celular. Está en casi un mismo nivel, tanto Miguel Ángel del Pino Cruzado como Jaquen José Martínez Salas, ¿no? Pero el que manejaba las tarjetas, tanto Callao como la de zona norte de Lima, era Miguel Ángel del Pino Cruzado. Hay personas que sí están aceptando, ¿no? Haber participado en este circuito delictivo, pero indicando, minimizando su accionar, ¿no? El implicado principal, Miguel Ángel del Pino Cruzado, ya él sabe, sabe en qué está, pues, implicado, está inmiscuido, ¿no? Tal es así que se ha acogido a su derecho de guardar silencio, ¿no? Recibida la denuncia, la División de Investigación de Alta Tecnología puso en marcha su maquinaria para dar con las direcciones de las cuentas receptoras, organizando un plan y reconocimiento para proceder con la captura de los presuntos miembros de la banda. Estos presuntos delincuentes cibernéticos habrían robado bajo la modalidad de fraude informático y delito contra la tranquilidad pública. Miguel Ángel del Pino tiene denuncias por delitos similares, por fraude informático, mientras que Nicole Navarro presenta una denuncia por el delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa y otras defraudaciones. Los cinco detenidos fueron conducidos a la sede de la Dirección de Investigación Criminal para la continuación de las investigaciones. Ya a propósito de estos delitos informáticos, estas mujeres que ven en pantallas han sido detenidas por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de fraude informático a una empresa. Débora Paola Zapata Saavedra, de 28 años, Chiara Geraldín Cajo Sánchez, de 24, Yohara Marbri Obregón Chanco, de 28, y Moisés Freddy Acero Valverde, de 51, fueron denunciados por la gerente financiera de la empresa agraviada por transferencias no reconocidas, escuche bien, por más de 490 mil soles, desde la cuenta corriente a seis cuentas receptoras. Se pudo determinar que una de las intervenidas cuenta con antecedentes por delito de fraude informático. Todos quedaron detenidos en la sede de la Dirección de Investigación Criminal.